Rodrigo Pola es un personaje de la novela que se vincula con todos. Vivía a unos pasos de este café, en esta misma calle de Rosales. Su padre murió en la Revolución. Su madre se quedó viuda y pobre. Pola es intelectual y bohemio, compañero de Parranda de Isca. Fue novio de la revista Norma Larragoiti, ahora convertida en Nueva Rica al casarse con el banquero Federico Robles. Su departamento pudo estar en un edificio como este. En medio de una tormenta sale y deambula por las calles aledañas. Una lágrima. Siquiera una, pensaba Rodrigo Pola con una intensidad de la que, razonablemente, se hubiese creído incapaz al descender lentamente la escalera. El aire tenso, de clima irresuelto, de premonición natural, le dio en el rostro al salir a la calle de Rosales. Los anuncios luminosos se habían opacado bajo las luces intermitentes del cielo. Una larga hilera de camiones y tranvías se formaban en Puente de Alvarado y la Avenida Hidalgo. Todos casi vacíos. Iban a dar las once. Cruzó el parque. Saludó a un Vicente Guerrero de bronce verdoso custodiado por águilas. La estructura de San Fernando anclada en un sueño de dignidad imperturbable. Este parque de San Fernando que pisó Rodrigo Pola hoy es dormitorio de perros y desarrapados. Las etílicas noches prolongan el sueño hasta la mañana. Un amigo de Parranda nos habla de la ciudad. Mi ciudad es Chinampa, un grado escondidor, es el son que busca en donde hacer un rey lente que engaña a la vista al pasar. Baila el son con penacho. Tengo acceso a la guitarra, a la música, a los instrumentos musicales. Pues eso me permitió, lo que para mí fue un pasatiempo en un principio, tener una manera sana y honesta de vivir cantando en los camiones, en los mercados, en las fondas. Bueno, he encantado hasta en los parques. Y eso me ha permitido vivir, pero a la vez me ha permitido tener un contacto más profundo con la comunidad que radica aquí. Ahora sí que los que nacieron aquí. Y pues me late, me gusta, como dicen aquí, ya utilizo el término de aquí. Me late, me gusta, me gusta convivir con la gente de aquí. Porque son muy humanos. O sea, a los que estamos en condiciones adversas, pues cualquiera te echa la mano, te ayuda. Y eso nos hermana más y nos hace a la vez sentirnos ya parte propia de aquí, de la ciudad. Bueno, esto fue muy reciente. La Torre Latinoamericana fue muy reciente, el edificio más alto de México. Pero antes el edificio más alto era el edificio, este edificio que está aquí creo que es el edificio Guardiola. La Torre Latinoamericana, aunque no es mencionada en la novela, se volvió un ícono porque por años la portada clásica de la región más transparente fue precisamente la imagen de este rascacielos mexicano. Símbolo de toda una época, eje de la modernidad que se impulsaba en los años 50. Esta construcción grandiosa invadió el primer cuadro, instalándose en medio de edificios coloniales. Desde sus alturas se pudo observar toda la Ciudad de México. Su construcción perturbó el paisaje y causó asombros. Fue un orgullo para la época. Significaba la entrada de la Ciudad de México a las grandes urbes. Estas fotos fueron tomadas por los hermanos Mayo. Y los hermanos Mayo fueron a su vez captados por Nacho López. Los personajes de la novela deben de haber visto cómo creció este edificio que está sobre la calle de Madero, por donde deambulaba Ixca Cienfuegos, por donde madereaba Carlos Fuentes. Nosotros también madereamos. Y entre el señorío de los edificios que trenzan la historia de esta ciudad, nos topamos con un gambusino que pepena oro de entre las grietas de asfalto y el hule de las llantas de la calle de Madero, recordándonos a su manera la entraña mineral de la ciudad, la suntuosidad prehispánica, el deslumbramiento español y el barroco que se vistió de dorados para convencer de las luces de la religión impuesta. Esos méxicos que le salen al paso a Ixca Cienfuegos y que a nosotros, ciudadanos de este siglo, nos siguen enfrentando y cautivando. Ixca Cienfuegos No caminaba mucho la ciudad, ¿sabes? La vivía realmente a pie, porque, como te digo, se podía hacer. Iba por todos lados. El recorrido que acabas de hacer del Meave a la bandida, que es el recorrido prostigulario de la ciudad, pues ahí estaba a la mano todo. Conocías todos los rincones, ibas a todas partes, éramos muy amigos todos los jóvenes de entonces. El más aventurado de mis amigos era Salvador Elizondo, porque no solo por el Meave y la bandida, no, sino porque de repente íbamos a un estreno del cine real cinema, se llamaba, junto a la Alameda, a ver una película extraordinaria de John Huston, que se llamaba Beat the Devil, o una película extraordinaria de Luis Buñuel, que se llamaba Él, y de repente prendían las luces y solo había dos espectadores, Elizondo y yo. No nos habíamos puesto de acuerdo. Aquí la tiento animal se retrató en el dinero Para subir al nopal, para subir al nopal, Tu novela está llena de estas voces, de esta polifonía maravillosa, que además estos extranjeros, los juniors, los nuevos ricos, eso significaba que escuchabas mucho, que tenías un oído muy atento y eras capaz de registrar. ¿Eso era atender a las conversaciones? Sí, pero como la gente sabía que tenía buen oído, a veces se quedaban callados cuando yo llegaba, silencio de la tumba, porque temían que estuviese yo registrando todo y en efecto íbamos a un cabaret y Elizondo me decía, oye, ¿por qué estás ahí escribiendo notas? Mira las chamacas, qué guapas están, míralas. No, yo quería apuntar todo lo que estaba oyendo, lo que veía. Tenía muchos cuadernitos que iba yo llenando de la vida de la ciudad que nacía ante mí. Era una especie de gran amanecer y gran atardecer también de la Ciudad de México. De manera que tenía dentro de mí ya la idea de escribir la novela. De hecho, te digo, empecé a escribirla a los 25 años. Y lo que yo sentía de una manera muy poderosa es que no había una novela de la Ciudad de México. Que en cierto modo, la literatura, la novela mexicana había logrado una culminación del gran tema de la Revolución, el tema agrario, el tema de la poesía del campo y de las vidas de las pequeñas poblaciones con Yañez y Rulfo. Y luego la gran desesperación política de Revueltas, que también contaba José Revueltas, contaba mucho. Pero no había propiamente una novela de la Ciudad de México. La Ciudad de México aparecía, desde luego, en la sombra del caudillo de Guzmán. Aparecía en algunas de las últimas novelas de Mariano Azuela, pero no era, de ninguna manera, la protagonista de la novela. Yo, que había leído muy bien a Joyce, a Dos Pasos, a los novelistas de las grandes ciudades del siglo XIX, Dickens y Londres, el París de Balzac, el Petersburgo de Bogol. O sea, ¿por qué no tenemos una novela de esta ciudad que está clamando por ser escrita y descrita? Entonces, escribir La Región es transparente y a partir de entonces, mira que sí hay novelas de la Ciudad de México, muchas. Nada más que no se puede volver a escribir una novela sobre toda la ciudad, como yo lo hice, porque la ciudad se desparramó demasiado. Hoy tienes que escribir una novela de Coyoacán, de Narvarte, de Peralvillo, pero no puedes hacer la novela global de una ciudad que todavía estaba contenida dentro de los límites de sus cinco millones de habitantes. El Zócalo sigue siendo el ombligo de esta ciudad de 20 millones de habitantes. No hay quien se pueda sustraer a su silencioso magnetismo, a la elocuencia de esa explanada y los edificios que la rodean o que yacen bajo ella. Por aquí, Cruzanichka y sus palabras. La salvación del mundo depende de este pueblo anónimo que es el centro, el ombligo del astro. El pueblo de México que es el único contemporáneo del mundo. El único pueblo que aún vive con los dientes pegados a la ubre original. Este conjunto de malos olores y chancros y pulque viscoso y carne de garfios que se apeñuzca en el lodo indiferenciado del origen. Todos los demás caen hoy hacia ese origen que sin saberlo los determina. Solo nosotros hemos vivido siempre en él. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta, donde estamos hoy, la ciudad de México, es la ciudad más vieja del hemisferio occidental. No hay una ciudad más vieja en las Américas. Quizá Cusco era más vieja. Pero han desaparecido. Esta ciudad fue fundada en 1325, en la alta edad media europea. Y sobre sus ruinas, Tenochtitlán, construyó Hernán Cortés la ciudad de México, la capital de la Nueva España. Y como lo ha demostrado, el tiempo, hay capas y más capas. Escarbas un poco y aparece el pasado azteca. El pasado colonial está ahí visible. Hay un pasado barroco muy presente. Hay un pasado decimonónico francesado también muy presente. Hay todo un estilo arquitectónico de los años 20 que se ve en la colonia Roma muy claramente. Y luego hay la ciudad de los rascacielos y de la falta de planificación total, del caos absoluto. El Pedregal de San Ángel lo inaugura Barragán con la idea de poner rejas y que toda la arquitectura sea igual a la de Barragán. No pudo ser. La unidad de la ciudad ya no fue posible. Hay lugares como el primer cuadro que tratan no solo de mantener, sino de restaurar su imagen original. Pero fuera de eso, ya se perdió. Es una ciudad caótica. Como lo es Caracas, como lo es Sao Paulo, como son todas las ciudades del Nuevo Mundo que no pueden mantener su personalidad original. ¿Tú piensas que así como dice uno de los personajes que debajo de la pus o de la parte de basura y eso hay una... Está la ciudad en carne viva. Basta hundirse un poco en la ciudad para volver a descubrir la laguna. La laguna está ahí siempre. Las piedras originales están ahí siempre. Es lo que distingue a la ciudad de México. Es una ciudad donde se van superponiendo las capas. Se ha dicho que México es un país de tres pisos. País tropical, país templado, país de volcanes. Pero la ciudad de México tiene más de tres pisos. Tiene cinco, seis o siete pisos superpuestos y por eso es una idea literaria pero puede ser una idea real, física de escarbar, escarbar, escarbar y encontrar la ciudad azteca todavía en el fondo de todo. Robles caminó sin rumbo, perdido en su afán secreto, conducido por otras manos y otros pies al centro y ombligo de la urbe, al lugar del nuevo encuentro. No buscaba nada, no preveía nada en su caminata fría y ciega. El somero esqueleto gris de la ciudad apenas lograba rasgar su vista mientras caminaba, sin lentitud y sin prisa. acarreado por sus ojos antiguos entre los residuos de la fiesta del grito. Los grupos de mariachis desvelados, de borrachines simpáticos, de mujeres que hacían cola frente a las lecherías de barrio, con los niños envueltos como nudos de lombriz en los rebozos, corrían sin sentido alrededor de Federico Robles. Los olores de la ciudad se apretaban en un solo haz nítido que el trajín y dispersión del día hacían desaparecer. Envuelto en un aire transparente, sin peso, de navaja líquida. Las calles de Algarín y la colonia obrera no tenían nombre ni rostro. Como una serpiente gris reptaban los pliegues de la ciudad. Se enrollaban y erguían bajo los pies cansados de Federico. Un murmullo de letanía y sollozo que partía más que de las voces de la alta neblina que nacía en una alcantarilla y rodeaba a una casucha de adobes pardos y maderos claveteados, lo detuvo. Los ojos antiguos de Robles recorrieron el cuerpo rígido de Gabriel, la mancha humeante de su vientre, las cadenas de mujeres oscuras que amordazaban el cadáver, ojos y carne y muerte del pueblo. Pero Graviel, señor, tan joven, morirse así nomás, sin razón, de repente, sin verle la cara a su ultimador, sin que le hagan dado chance de defenderse. Es como morirse en balde, señor. Música Música Gracias por ver el video 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 A la hacienda de Don Pinta Violines Y ustedes que se barnizan la cara Y se arreglan las chichis Y cuando terminaste Tenías la sensación De que habías hecho La novela que querías Sobre la ciudad de México No, que va Me sentía muy inseguro Muy, muy inseguro ¿Qué es esto? En el Fondo de Cultura Económica Estaban un poco espantados ¿Qué es este engendro Que nos has dado? Esto no se parece a nada Alfonso Reyes Muy querido amigo mío Me dijo que era una porquería La novela Que no la publicara Pero tu generación Tus amigos escritores Artistas ¿La entendían? Mira Entre escritores Nunca nos entendemos No, no la entendían mucho O no la querían entender O no había una comunicación así De simpatía profunda Elizondo, te digo Es el que tenía una idea Muy avanzada Era un gran lector de Joyce Y yo creo que él entendía Y lo entendía yo a él Porque era la avanzada literaria De su momento Pues era Salvador Que era un hombre Que había leído mucho Que sabía muchas cosas Que tenía una idea De lo que era Una cierta vanguardia literaria Por lo menos Que llegaba para él Hasta Joyce Y ahí se acababa Pero ya conocer a Joyce Tan bien como lo conocía Elizondo Era una garantía De que una novela Como la región transparente Iba a ser entendida Por lo menos Por Salvador Elizondo Gladys sale de trabajar Del cabaret Camina en busca Del amanecer Amiga Cómplice Amante Mujer ciudad Recorre en la madrugada Aquella enterrada urbe Que ya no existe Encuentra este paisaje De capas y capas De asfalto E historias Que no se mueren ¿El recorrido de Gladys ¿Lo hiciste? Muy veces Mil veces Cada madrugada De mi vida casi Además las madrugadas Están muy presentes ¿No? Porque esta es una ciudad De madrugadas maravillosas Antes de que los mexicanos Echemos a perder el ambiente La madrugada se ofrece Siempre como el primer día Del mundo Como la madrugada Del Anáhuac La madrugada azteca Es una cosa muy hermosa Anochece terrible en México Porque no sabe si va a amanecer ¿Verdad? No sabe si va a haber otro día En cambio Cuando nace el día Es la gran renovación De la ciudad Huele distinto Huele a parque Huele a flores Huele a tierra mojada Huele a la comida Que se empieza a hacer Es una maravilla Pasearse por la ciudad de México A las seis Cinco o seis de la mañana Y sobre el puente de Nonoalco Se detiene Gladys García Veloz también Dentro del polvo Y enciende El último cigarrillo De la noche Y deja caer El cerillo Sobre los techos De lámina Y respira La madrugada De la ciudad El vapor de trenes La somnolencia De la carne Los tufos De gasolina Y alcohol Y la voz De Ishka Cienfuegos Que corre Con el tumulto Silencioso De todos los recuerdos Entre el polvo De la ciudad Quisiera tocar Los dedos De Gladys García Y decirle Solo decirle Aquí nos tocó ¿Qué le vamos a hacer En la región Más transparente Del aire Que no se fija De la noche Son una noche En la región ¡Gracias! ¡Gracias!